Bueno, desde la última vez ha habido... bueno, sacaron el parche del multijugador y con ello cambiaron bastante cómo funcionan varias cosas de los Harkonnen entre ellos las drogas de combate y alguna cosilla más que ahora lo que hacen es aumentar el poder y la velocidad, pero no evitar que te mueras pero bueno, en esta partida vamos a seguir con la idea que teníamos de aprovechar la zona de los Fremen que ya limpié quitarme de encima a los Atreides para tener más poder político y luego a los contrabandistas a ver si los tengo a raya de forma militar así que vamos a ello no recuerdo bien para qué estaba contratando tanta peña supongo que... porque me falta gente para controlar esto y para defender el centro y estos dónde están... ah, recién hechos, vale vale el equipo dos asas, el equipo dos asas, vale pues me cojo uno de estos, me lo meto en el dos y lo muevo también para qué de pasta voy bastante, vale y tengo las reservas a tope, ¿por qué demonios de gestos, eh? no lo sé construcción posible aquí, vale tal y como estoy solo puedo hacer esto pero me faltan los edificios vale, ya estaba investigando vale, vale asegurar. Debería matar. Que además me viene genial para tener más pasta, que voy bastante mal ahí. Esto... Atraides... Ah, pues había bajado bastante. Bien, bien. Lo que necesito es investigar los edificios que me faltan de la capital. Vamos a ver cómo se llama. Tanques de reciclaje y sucursal de Choam. Vale. Y eso es. Esta de aquí. Y esta otra de aquí. Vale. Los voy a pillar simplemente por poder completar todos los edificios de esto. Y cómo iba a ver... Vale. Estaba subiendo esto. Vale. Pues si estaba subiendo esto, nada. Tendré que ir a por los contrabandistas. Me imagino que lo hice así por el tema de... del nivel de hegemonía que tiene. Vale. Pero entonces... total 13 de 10. Vale. Aquí clarísimamente me cambiaron el árbol tecnológico y por eso no tengo... lo de llegar a 15 espías. De hecho es que ahora... ahora parece que literalmente... no tengo ninguna tecnología que me des. Bueno, pues es una frenada brutal eso. como puede ser. Ah, lo pusieron aquí. Uff. Vale. ¿Y cuál era que estaba investigando ahora? Equipo de sigilo. Vale. Voy a cambiar el orden para acordarme. Lo que voy a hacer es pillar rápido estas dos y luego me pillo estas dos. Vale. Y ahora que creo que ya he revisado todos los cambios que hay desde el último parche... que tú puedes. Vale. ¿Vosotros qué vais a hacer? Estáis parados. No sé qué ni idea. Esto está bastante defendido. Tengo fijo alguna cosechadora. Ahora... Pues no. Vale. Esto acaba de reventarse. De buenas horas. Eh... Estos estaban yendo a defender. Es que no lo que tengo que coger. Esto es de donde me imaginaba, ¿no? No sé. Vale. Una de las cosas que no hice y tenía que haber hecho era cambiar un PPGL. Porque a mi DTX le cuesta cargar los sombradores actualmente. Vale. Vale. A ver. Equipo 1. Pues mira, me voy a coger este, la verdad. Vale. Y no sé por qué. Aquí. Bueno, estoy muy bien porque hice esto hasta aquí, pero ok. Vale. Y... Y ahora me he quedado hasta aquí desconocado. Que el ideal sería... Hacer... Un equipo de estos. No sé. Voy a poner algo... Voy a ponerle a C. Esa era el espionaje. No, vale. Ahora tengo que lanzar en una zona concreta. Vale, está claro que al cargar algo pasó aquí que no dejó esto bien puesto. Voy a probar la zanda. Duele corriendo a la barata. Voy a hacer eso mientras. Vale, plascreto lo tengo a tope. Vamos a ver si alguno de ellos quiere plascreto. Este está a tope también, este no. Vale, pues mira, te doy todo el proscato que puedes y tú a cambio me das lo que menos valoras. Tu pasta que parte abundante. Vale, y vosotros... Williams. Pff, con menos 100 no vais a tragar, ¿verdad? Y traga, ¿eh? Vamos a ir al negocio. Bien. Perfecto. O sea que lo estoy ganando. Por síndicato de vendedores más 74. Podría ser más, la verdad. Pero me vale. Vale. Y esto me puedo por... Por puntos de manda. Vale, vale. Logística de espialaje o equipo de sigilo. Que son justamente esas. Perfecto. Y esto. ¿Cómo puedo multiplicarte? ¿Cómo puedo negociar a todos los practicedos? Es que estoy por propodaros todos. Privas. Eh, solo me interesa tanto. Vale. Debería intentar expandir para que Esta por ejemplo era buena Esta no me interesa para nada Pero también está el gobernante Lo que pasa es que ganar como gobernador Siendo los jarkones no es un poco estúpido Pero sería la forma más rápida de ganar esta partida Ciertamente Voy a metertelo ahí Intentamos ganar por acabar Que además ahora que tengo todo remezclado De distintas versiones Pues no me mola mucho Siguir la partida Bueno, seguirla no Prolongarla Estoy teniendo tanto como tengo No sé si llegaría yo a tiempo Voy a intentarlo A ver si me puedo pillar esa zona Por pillar más hegemonía Tengo que vigilar el suministro Pero bueno, última instancia Tengo esto de aquí Así que supongo que me da igual No 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 Vale, me gusta ¿Algo para ti, Barron? En route We're ready, Barron En route We're ready, Barron Vale, pues me piden mucho más de lo que pensaba para esto Pero bueno, con la tecnología que tengo, realmente no puedo parar a hacer esto y al caray ¿Esto qué? Piedad de mano de obra, gana posición Me sobra mano de obra Así que me parece perfecto Esto a su sitio Eso ya me lo sé ¿Y aquí qué? Aún no arranco Vale, y esto Pff, alguna sonda Al menos completo Venga, va Ahora mismo me da igual esto Y voy a meter todo aquí Así que Que voten lo que quieran No podré importarme menos Y ahora estos que ya saquearon ahí Tienen que volver aquí Así que Saqueo ahí Saqueo no, oprimo Más influencia Pero también toda gente Me da un poco igual Porque tal y como están No hay mucho que hacer Vale, y vosotros vais a ser El número 3 Si el número 3 Se va a venir también Aquí Para intentar Pillarlo después Si Que me da plascreto Y luego Más poder para milices Vale, eso me interesa Así que vamos allá Así que vamos allá Me parece que la zona tampoco la tenga Pero bueno Poco a poco Me molaría Poder darle No sé Un botón derecho O algo Encima del icono de oprimir Y que se relanzase automáticamente Cada cierto tiempo Sería un puntazo Bueno Deja mis tropas Que están Tranquilas Esto sigue estimando Que bien Vale Esto no lo ha acabado Buah Tiene que apiado esto Enroads Pues me ha gustado Que dar Tendría que Revisar realmente Ah Máximo 5 Vale Todo para mí Wow Igual no pasa ¿Quiénes pueden optar a esto? Solo yo Pero bueno Es demasiado esencial Así que que vaya De hecho Sé que tienen 160 Y Era que no? No Era en espionaje Y una carayada Vale Entonces Votos Van a tener 82 Más la poca influencia Que tiene No tiene forma De llegar Ni a 150 Con ese panorama Puedo diversificar Un poco Bueno Pero tengo el problema Todavía De las clases menores Que aún podrían Liármelo Un poco Vale El logro De El land threat 500 Creo que sí que lo voy a conseguir Para firmar Antes de que acabe Esto está Esto está Y Algunas atómicas Anda Puedo hacer Ah claro Eso que Lo que quería Efectivamente Vale Dos langas Sí Por qué no Ah Y no ocupes Lata arriba Vale Vale Pues Como esto Me da hegemonía Y tengo por aquí Un par de donos Todavía por ver Gastar más dinero Para gastar más papeles Ah Dinero y mano de obra Que me sobra Lo que pasa es que Largarlo Además Lo largo en 200 Antes era 100 Papeles Fuera Cuéntame lo que quieras Si cuela bien Y si no también Vale En cartar Vamos haciendo eso Esto lo desplegamos Y un equipo 3 Con paciencia Si algo se me imagina Que sucedería Pero hacemos así Y arreglada Y de paso Más hegemonía Para mí Decíamos que íbamos a Pillar A esta Vamos que te puedas Vamos a la aparación A esta Tiramos una aquí Preparamos otra Me da igual Y ya la podemos Inspirar Perfecto Pierdo esto Ganado otro Lo tengo ya Pues mira Me cunde Porque con eso Voy a dejar esto así redondito Y luego Bueno no me hace falta Ya porque esto Lo tengo maximizado El pirascreto Me sobra Pero voy a gastar Aquí ya Y tenía que Voy a poner Dos en la propia ciudad Y oprimo Que de todas formas Aquí podía construir Pues vamos a poner Detaliar Pues vamos a poner Detaliar Que cosa más fea Que cosa más fea Que cosa más fea Ahora estoy muy triste Porque no habéis hecho más Vale Perfecto Y tú Vuelve a tu posición Que me hace falta Oh que putada Tenía que haber armado manos Comercio aceptado Construcción completada Y aquí que Viento cuatro Pues esto Ahí tenemos esto Así que tenemos que hacer Fabricar dos pilas de combustible Y taller de altas anel A ver Está bien Si no pasa Porque realmente No puedo aprovecharla Es demasiado bueno Para ser verdad Madreta sea ¿Estás listo? Creo que os voy a tocar aquí Voy a dejar el tema militar Porque realmente No tengo nada fácil Corrido por aquí hasta ahí Y me traerán tropas Porque es lógico ¿Me dieron el logro? Sí No me enteré All roads All roads No, quinientos Vale Esto que hace? No es necesario Para nada Despego Completada Completada Cartag Y no tengo todavía La investigación hecha Así que nada Y esta otra Despegar también Aquí pongo esto Ya sé ¿Cuántos días? 25 y 41 Es que no Si pillo esto Lo desaprovecho Completamente Lo único que creo que Sí Da posición Hegemonía Esto sigue subiendo Vamos a ir rotando Porque si no Se me apela con lo deprimido De ahí Y no rinda Y no rinda Y no rinda No Es que ahora mismo Me interesa Más ahorrar Para asesinarlos Además Los contrabandistas Siguen ahí Muy fuertes Y no rinda Sin problema. Que tal esta zona, me rendía mucho. Pero claro, claro, vengo por aquí, hasta aquí al lado, y ya se ataco directamente aquí. Suena complejo y perezoso. Sin problema. No. No, eso me la insula, si no me recuerdo mal. Ahí está, perfecto. Atacan también esos, que feo. Suena extra, trapas. Ah, ¿por dónde será esto ya? Pues perfecto. Páramé. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que desagradable la verdad pero una cosa que os voy a decir ya tengo que saltar eso y si acelero así vamos a dejarlo me quedo me quedo me quedo me quedo No suena nada malo Total que aquí tenemos esto Yo creo que voy a quitarme esto Y como... No Me quedan dos zonas Vale Esto de aquí Que se venga aquí Y así tenemos todos ya apoyados Vale Y aquí me quería meter una basa militar Uff Que poco me gusta esa Vale Un marcenario para que Y lo junto con Rust No había por aquí abajo Esto es de expansión Bueno, pues vale De expansión Vale, parte positiva Ya puedo hacer el último edificio aquí Vale Y ahora que... Pues vamos a colazar la verdad ¿Cuál es el que me da la infiltración logística o equipa? Vale Vale Tengo bastante de seeds así que voy a tirar por ahí Y esto requiere una burrada Voy a sacrificar uno que va a ser este Ah, la parte buena es que ahora Puedo quitar ya este Y ponerlo en cualquier otro lado Por ejemplo ahí Aunque ahí lo necesito Voy a ir poniéndolo ahí Por si puedo asesinar a los otros Aunque lo ideal era borrarlos del mapa por lo militar Más ahora que tengo este a ser O sea, podría... Intentar coger eso Aunque lo ideal se le coja primer a Rust Vale, voy viendo Definería Pilos de combustible Pilos de combustible Y mantenimiento Vale, esto no me hace falta Quiero hacer el desilo de especie Aunque igual era el mejor sitio este para el silo De hecho sí Pues... inteligencia Si Vale Ay No hay La ciudad es que la deje al final a medes Vamos a poner El de investigación Ya me olvidé de ella Vale, tengo que llegar a mil aquí Voy a completar esto Vale El equipo 2 Están bastante lejos La verdad Que se venga Ah, vale Equipados Que se venga aquí a esta frontera ¿Puedo hacer eso en varios? Pues nada para indicar que no Ah Vale, solo se ha marcado uno Madre casa Enroads Vale, aquí creo que voy a desmontar Esta ¿Lo acabo de cancelar? ¿Puede ser que lo acabe de cancelar? Sin querer. Sí. Pues, mala decisión. Un misclick en muy mal momento. ¡Qué carayada! Vale. Podría haber ganado ya si no hubiese sido tan conservador en aquellas elecciones. Vale, tengo más ornidóptoros estrellados. Ok. Otro logro más para la saca. No era que tenía ya... Ah, no, porque es esto. Hacen retornos. Ahí está. Todo a traídas. Bueno, no. Dos cincuenta traídas. Dos cincuenta... Aquí. Es una pateada importante. Tengo sueltos suministros. Vale. Y la última zona por ver es esta. Y como eso, tengo el mapa completo. Bueno, chicos, vamos allá. A ver si conseguimos algo en trasante. Joder. Esto va a ser un problema. No. Anything for you, Baron? I'm waiting target. Baron, I will learn of your might. We're here for you. Ready for battle. What do you need? Anything to please you. A strategic move. Vale. Perfect. Perfect. Perfecto. 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 Desde aquí ya tengo más cerca. Detar a esas militarmente. No, cabrón. Pues, Fernando, no me hay. A ver si he perdido una vez. El nivel extra para esto. Espero más de combate. Y... El sabotaje defensivo podría estar jugado ahí. Quiero. Vamos. Quiero... Chau. Quiero... 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 ujo... Quiero... ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Esto te me cunde mil Ah, me lo he traído, no sois malos Que somos buena gente Ah, me lo he traído Ah, me lo he traído Vale, creo que hizo mal aquí No Es que efectivamente lo gestiona mal Vale, pues nada Eso que hay Vale, vale, vale Vale, vale Tiene bastante fuerza ahí, eh Ya estoy entrando como un elefante en una cancerraria Y claro que ahora es que no Jueso no They'll learn of your might Ready for battle Ready for you, Baron Pero no, ya se me ha acabado muy mal No era tan sencillo En más, si voy sin operaciones estratégicas Vale Vale Vale, podía pillar de 4 en 4 Vale, sin más Corrupción aquí O no Bueno, creo que quiero lanzar con lo otro ¿Qué tienes? ¿Qué mal me parece? No, tu gente no te lo voy a devaluar Pero os interesa la especie Así que te voy a devaluar mi agente Y yo te doy tu especie Vale Vale Vale, ya tengo esto por fin Vale Vale Vale, pues en todo ese Corrupción aquí Vale 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 Voy a coger el agente de razón hecha, y lo voy colocando en las zonas al atender, y guardo, y así lo dejo. Vale, y ahora me tiras otra vez, un, dos, tres, y uno saldrá ahí. Tú levántate. A ti te oprimo. Voy a coger las zonas al atender. Voy a coger las zonas al atender. Vale, como voy a tardar en subir hasta nivel 3, voy a volver a ponerme todos estos. No, no, no. Enroads Si era el mismo, fuese con todos estos hacia allá, los borrán y los demás. ¿Qué es lo que me impide pillar más? Ah, los puntos de mano, vale. Vale, vale, no paro de general, vamos a por eso. Y todos estos para defenderse los jueves. Ah, bueno, si ya defenderse, ya nada. Uh, no, gusanos, no. Claro, no me di cuenta. No me di cuenta, qué cosa más tonta. Vale, pues nada, voy a guardar aquí en este estropicio y sigo otra vez.